muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un vídeo diferente primero me gustaría daros las gracias por el apoyo que le dais al canal conozco perfectamente la audiencia que tengo del canal y sé que los que seguís mis vídeos diariamente soy realmente poco vale porque bueno porque estudio en analitis porque me gusta mirar me gusta saber quién ve mis vídeos cuánto tiempo lo ve que puedo hacer para ir mejorando y el resto pues son personas que vienen ver ciertas cosas y luego por el motivo que sea pues se crean si les apetece o si no pues se van los que me conocéis sabéis que soy una persona pues bastante exigente un culo inquieto que me llevo todo el día pensando qué puedo hacer y cómo puedo mejorar el canal ahora en noviembre muchos sabéis lo es lógico imagino sólo se habla de eso viene una nueva generación de consolas la cual viene con 4k y cuando digo 4k mucho ya os imagináis que quiero hacer con el canal verdad pues sí he estado pensando en traer los vídeos al canal en 4k y para ello necesitaré como es lógico el cambio de generación y una nueva capturadora para mejorar el canal de manera visual el cambio generacional lo tenía ya pensado desde el primer momento porque mis antiguas consolas es decir tengo la xbox tengo la play 4 la donaré a juega terapia una terapia es una asociación que ayuda a niños con cáncer que si no lo conocéis os dejaré el día en la descripción por si os apetece y queréis vosotros también poner vuestro granito de arena hago este vídeo porque he estado pensando en haceros más partícipes del canal si cabe y ahora es cuando viene lo realmente interesante hay muchas maneras de apoyar el canal y una de ellas es viendo los vídeos otra compartiendo el contenido para que pueda llegar a más personas ya que cuantos más seamos mejor posicionará youtube el canal ya que youtube se posiciona un poco como el culo entonces pues a mayor número de visualizaciones y al mayor número de suscriptores el contenido llega a más personas porque las búsquedas aparecen más arriba entonces por supuesto suscribiéndose también es otra manera de ayudar al canal para que crezca un poquito más pero quería explicar una nueva función que implementado en el canal ya que voy a crear el contenido de manera exclusiva y total en youtube ya no voy a hacer directos en tweets ya no voy a hacer directos en trovo todo el contenido va a ser exclusivo de youtube por lo tanto los directos también se harán en youtube así que bueno estar atento que ya os iré avisando cuando vaya cuando vaya haciendo diferentes cositas la función o lo que he metido nuevo en el canal es la función de los miembros que mucho lo podéis llamar sponsor mucho lo puede llamar como queráis yo en este caso los he llamado apoyadores sí con dos l como se escribiría otra cosa apoyadores sí es una coña que viene de hace tiempo en tweets para cuando recibíamos hosteos que siempre decíamos darle una buena polla y poníamos el comando apoya pero creo que es gracioso que podamos seguir con esa coña y por eso vamos a llamarnos los apoyadores y los grandes apoyadores ahora explicaré las mejoras que tendréis cada uno de ellos y si he decidido crear el tema de los miembros es porque me gustaría dedicarme 100% a youtube y a ser posible pues algún día poder vivir de lo que me gusta que es los videojuegos y la tecnología en fin un poquito un poquito de este mundo empezamos con las ventajas generales que tendrían el apoyador y el gran apoyador primero tendríamos unas insignias vale cuando estemos en directo la persona que sea apoyador o gran apoyador en base a los meses que lleve en el canal como apoyador tendrá un mando vale una evolución del mando como veis aquí vale este sería un año y este sería ya el de dos años son iguales porque en principio cuando lleguemos a alguien con dos años le haremos un cambio haremos algo un poco más potente pero ahora mismo simplemente quería diferenciar cuando estemos en directo la gente que realmente apoya el canal pues que le aparezca delante la insignia de oye yo soy un apoyador tío y aquí en este canal todo el mundo vale igual pero un apoyador vale igual más un poquito y tenemos también emojis exclusivos que muchos los conoceréis de tweets ya que en principio pues son los mismos no tengo no tengo por qué cambiarlo porque realmente tengo cuatro o cinco y bueno es el de saludar vale cuando entramos en el canal pues podemos saludar cuando terminemos una partida gg cuando estemos un fire ya que jugamos mucho a vergo pues cuando estemos reventando o popeando un fire y que me cabreo pues cada dos por tres me cabreo todo el tiempo vale porque estoy todo el día cabreado tío me gusta cabrearme me gusta ganar todas las partidas y cuando esté cabreado pues el emoti de rage vale esos son los beneficios generales que tienen las dos personas el apoyador y el gran apoyador ya vamos a entrar en los miembros en las características específicas de cada uno de los miembros vale tenemos primero el apoyador que lo he puesto a 4,99 que ese sería su precio un precio pues de una suscripción normal de tweets por ejemplo vale y como ya he dicho antes insignia de fidelización que os la explicado antes como apoyo general para cuando esté cuando ponga en los comentarios o cuando estés en directo y hemos personalizado para cuando estemos en directo que ya os digo voy a retomar los directos pero lo voy a retomar aquí en youtube y ahora empezamos de manera específica reconocimiento público en todos los vídeos cada vez que termine un vídeo agradecer a los apoyadores el hecho de que me estéis apoyando pues con con vuestro poquito granito de arena con lo que sea siempre agradezco a todo el mundo pero en este caso al apoyador lo citaré diré su nick en el al final de cada vídeo contenido inédito realizaré un vídeo exclusivo al mes el cual sólo podrán ver los apoyadores vale tengo un disco creado que ya os pondré el link en el que todo el mundo va a poder entrar en ese disco pero exclusivamente los apoyadores y gran apoyadores podrán votar para este para este para este beneficio o para este contenido exclusivo cuando cito a los dos ahora lo vais a entender por qué vale en cuanto a un beneficio que yo creo que es bastante interesante es partidas contigo o partidas conmigo tendrá preferencia para jugar conmigo siempre que haya un juego multijugador ya hagamos un juego modo historia y un apoyador o gran apoyador quiera jugar conmigo va a tener siempre preferencia esa persona para jugar conmigo vale si es para dos personas y está un apoyador pues el apoyador tiene beneficio siempre para jugar conmigo ya que aporta un pelito más con ese con ese importe que a mí pues me ayuda muchísimo ya os digo que los gastos ahora que se vienen al canal van a ser grandísimos y bueno si me podéis apoyar un poquito pues yo os lo agradecería de esta manera que yo creo que os haría un poquito más partícipe vosotros me ayudáis a mí y yo os hago vosotros un pelito más partícipe ahora tenemos el gran apoyador que cuando citaba a los dos es porque el gran apoyador que está a 9,99 incluye acceso a las ventajas anteriores es decir a estas tres cosas a reconocimiento público al contenido inédito y a partidas contigo pero no sólo partirás contigo subiré el juego que tú me pidas por ejemplo yo te di una persona en un comentario me pidió el el nateboard el vecino este gel chungo que para eso está el gran apoyador alguien que sea gran apoyador me dice por ejemplo mañana sube un vídeo de minecraft y yo subiría un vídeo de minecraft por qué motivo pues porque creo que esa persona se merece que yo le dé también un poquito de lo que él quiera o le apetezca ver su un vídeo de apex pues yo intentaría subir un vídeo de apex vale de lo que se trata que esa persona por ejemplo pues interactúe esté un poco en consonancia con el canal y sepa los juegos que me gusta ya que estaremos en discord y hablaremos o podremos hablar casi a diario y sepa que yo subo juegos de shooter carlos de último bail overworks pues por ejemplo me diga oye sube un vídeo con fara sube un vídeo con el arma hs 50 que me entendáis un poco que me pedáis también vosotros contenido y yo ese contenido os lo daré como sea aunque me cueste sudor y lágrimas y por último colaboras conmigo grabamos un vídeos al mes junto como mínimo un vídeo no hay no hay por qué ser expresamente un vídeo es decir lo ideal es que grabemos por lo menos un vídeo al mes por ejemplo grabamos un vídeo de carlos de último bail jugando juntos y yo digo oye pues hoy estamos aquí con el gran apoyador no sé quién lo citaría y jugaríamos pues una partida junto que por supuesto la subiría al canal y bueno y poco más quería pues eso daros las gracias de antemano deciros que lo del tema apoyador y gran apoyador es optativo es una manera de tener unos pequeños ingresos ya que me gustaría focusearme en youtube hacer de mi hobby mi profesión y bueno agradecería de todo corazón que me pudierais ayudar de la manera que sea si no podéis con el apoyador o el gran apoyador simplemente viendo los vídeos suscribiendo compartido que pueda llegar a más personas siempre ampliar el horizonte es bueno es interesante y a mí me ayudaría muchísimo así que bueno espero que nos haya parecido un coñazo de vídeo creo que el vídeo necesitaba hacerlo para explicar un poquito el rumbo del canal ya que también vamos a empezar los directos aquí en youtube y bueno me gustaría hacer también vosotros un poquito participen así que nada gente espero que nos haya parecido realmente un tostón daros de nuevo las gracias nos vemos en los próximos vídeos atento que ahora el mes de finales de septiembre octubre noviembre final de año viene muy gordo al canal e intentaré pronto cambiar todo el contenido o lo nuevo que vaya viniéndose a 4k pero necesitaré vuestra ayuda adiós